Hola, buenos días, ¿cómo están? Es para nosotros una bendición poder compartir con ustedes este devocional. Bueno, queríamos bendecir sus vidas y declarar que esta mañana va a ser una mañana de gloria, una mañana donde vamos a poder ver el poder de Dios y su grandeza. Con Nacho queríamos compartirles una palabra que está en Tito capítulo 3 versículo 1. Recuerden a los creyentes que se someten al gobierno y a sus funcionales. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar los pleitos. En cambio deben ser amables y mostrar la verdadera humildad en tanto con otros. En otros tiempos nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando Dios, nuestro salvador, se dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó por las acciones, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros, en abundancia por medio de Jesucristo nuestro salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas, para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficios para todos. No te metas en discusiones necias, sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas, acerca de la obediencia de las leyes. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, danles una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengan nada más que ver con ellos, pues personas como estas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Amén. Ahí como dice, tenemos que aprender a caminar en la verdad, tenemos que aprender a seguir las enseñanzas y a hacer el bien. Como ahí le decía Pablo a Tito, le dice en una parte, no te metas en riñas, no te metas en discusiones vanas porque vas a perder el tiempo. Hoy en día, por todo lo que estamos viviendo, con la cuarentena, con la pandemia y lo que sea, ¿no? Hoy está ahí la discusión, está presente la discusión de esto y todos tienen su forma de pensar, todos tienen... Pero bueno, nosotros tenemos que aprender a no meternos en eso porque perdemos el tiempo en eso. Es una pérdida de tiempo y el Señor no estamos en la tierra para eso, para discutir qué está bien, qué está mal, quién es ejemplo, quién no es ejemplo. Miremos primeramente si nosotros somos ejemplos. Veamos que nosotros caminemos en esas buenas enseñanzas, caminar en lo que el Señor ha encomendado a nosotros, a hacer de ejemplos, hacer ejemplos en esta tierra para los que no saben, los que no tienen el conocimiento. Así como también decía, nosotros antes éramos necios, nosotros antes estábamos en desobediencia, pero porque Dios nos mostró su amor, nos mostró su bondad, no por lo que nosotros hicimos, sino por misericordia de él nos salvó. Por misericordia de él nos dio una nueva vida y nosotros debemos de manifestar de eso, de su bondad, de su amor y caminar en esas buenas enseñanzas y enseñar también esto. Acá en el versículo 14, 13, 14 dice, asegúrate de que se les dé todo lo que necesitan, los nuestros tienen que aprender a hacer el bien, a satisfacer las necesidades urgentes de otros, entonces no serán personas improductivas, ¿no? Así como decía Nacho, ¿no? Tenemos que ser obedientes, aunque muchas veces por ahí estemos en contra con un montón de pensamientos políticos y demás, tenemos que ser obedientes y hacerlo bueno, no solamente con la palabra, sino con nuestras acciones y poder llevar este mensaje de paz, ¿no? Que dice que cuando Dios es nuestro salvador, dio a conocer su bondad y amor, él mandó a su Hijo Jesucristo por nosotros, él nos limpió, él nos lavó, él no fue por nuestras acciones, sino que fue por misericordia, después por amor y que eso podamos impartir en este tiempo, que podamos impartir de ese amor, de esa bondad a los que están necesitando, a los que están necesitando de este mensaje de paz, este mensaje que no solamente sea para nosotros, como dice acá Tito, como dice Pablo a Tito, sino que este mensaje es digno de confianza y al ser digno de confianza lo tenemos que transmitir, ¿no? Para poder ser, como dice al final, personas productivas, ¿sí? Así que bueno, los bendecimos en esta mañana, los amamos en el amor de Cristo y declaramos que bueno, que va a ser una mañana hermosa. Amén, nos bendecimos y bueno, muchas gracias.